¿Qué te parece? Lo más valiente que he hecho fue continuar con mi vida Cuando quería morir No estoy seguro del por qué Pero sigo aquí enfrentando un día a la vez Lo más valiente que he hecho fue continuar con mi vida Cuando quería morir No estoy seguro del por qué Pero sigo aquí enfrentando un día a la vez Lo más importante en este mundo No es saber dónde estás Y no sé a dónde vas El artista ve lo que otros solo vislumbran De la vida no quiero mucho Quiero apenas saber que intenté Todo lo que quise Tuve todo lo que pude Amé todo lo que valía la pena Y perdí apenas lo que nunca fue mío No estoy solo Por mis venas Corre la sangre de todos mis ancestros Ten fe en ti mismo Cree en lo que haces Y más que todo ser una persona íntegra Depende totalmente de ti Nadie más Es como evoluciona tu vida Al final cuando todo se acaba Lo único que importa es lo que has hecho en este mundo Cada quien tiene su pequeña o gran preocupación Si amarte fuese un pecado Por el diablo sería el más buscado Y el más sabio conoce el fin de todos los caminos Nada tenía de malo Y nada tenía de raro Que se me hubiera roto el corazón de tanto usarlo Me la paso diciéndole a todo el mundo que no se rinda Mientras que yo a veces no sé ni como puta Sigo, sigo y sigo Todos la cagamos Lo que hacemos después de cagarla Es lo que realmente demuestra quienes somos Es increíble como las cosas pueden cambiar en tan poco tiempo Cambias el entorno Tu forma de desenvolverte Tus gustos enfocan tu norte No atrevo a decir que no son las cosas las que cambian Sino nosotros Son nuestros cambios internos Los que transforman nuestra vida para bien o para mal Para que extrañar a los muertos No es necesario Ellos están en un mejor lugar ¿Por qué no mejor te extrañas a ti? No eres ni la sombra de lo que deseaba ser Dentro de un abrazo puedes hacer de todo Sonreír y llorar Renacer y morir Quiero quedarte quieto y temblar adentro Como si fuera el último Uno de estos días volveré A inhalar un poco de cocaína Beberé bastante whisky Fumaré un buen gallo Todo está acompañado De música del Paloma De José Alfredo Guinness Y por supuesto De médico Juan Gabriel Prenderé un poco de incienso negro Y cerraré mis ojos ya cansados Solo para irme un poco al pasado Porque si bien es cierto que el olvido La amnesia son un hermoso don Que no cualquiera tiene También es cierto que los recuerdos Nos regresan a donde alguna vez Nos sentimos felices Podrán presoner del olvido Pero lo vivido No se borra con nada Uno de estos días Volveré a ese lugar Donde me sentí feliz Donde me sentía seguro Ese lugar sagrado de arrogancia Y de sarcasmo Justo ahí donde mi mente y alma Bailaban sobre las brasas En la soledad Ese lugar donde no se conocía su nombre Olor a lunares Ese lugar al que con gusto nombré Mi feliz infelicidad Lo más valiente que hecho fue Continuar con mi vida Cuando quería morir No estoy seguro del por qué Pero sigo aquí enfrentando Un día a la vez Lo más valiente que hecho fue Continuar con mi vida Cuando quería morir No estoy seguro del por qué Pero sigo aquí enfrentando Un día a la vez Ja, 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 ja Cristian Tisca La maldita 668 Casi que me estoy produciendo No, 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 no Gracias.